¿Cómo le estás pasando? Obtura, pre-sentido. Obtura, pre-sentido. Obtura, pre-sentido. Bueno, hoy sí que no nos podemos quejar porque el programa tiene estrellas por todos lados. Es verdad y esta semana estuvimos nosotros como invitados especiales en un súper concierto de salsa que se llevó a cabo en Miami y les queremos mostrar cómo se sentía la gente y lo que es más importante, los artistas famosos, cuando les hicimos la pregunta de cómo fue su primera vez. Adelante con la información. Movimiento de masa, señores. Ahora es que empieza el movimiento de masa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo te llamas tú? Llanes. ¿Cómo fue? Llanes. ¿Y de dónde tú eres? Cubana. 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 Te muestra el movimiento cubano a ver cómo es la cosa. De espalda, de espalda para que te vean. Oye, cuéntame una cosa. Cuéntame una cosa. ¿A quién viniste a ver hoy en el concierto? Vino a bailar. ¿Tú tienes algún favorito en el concierto? El favorito mío es Quinito Méndez. ¿Qué loco soy yo? Oye, ¿y de dónde tú eres? ¿De qué país? Cubano. Cubano. ¿Y tú también? Dominicano. ¿Dominicano? ¿A quién vienes a ver? ¿A quién vienes a ver aquí? ¿A Quinito? ¿A quién vienes a ver aquí? Y aquí he llegado. Llegó Quinito Méndez. Está aquí presente. ¿Y cómo le estás pasando? A oscuro, pero en sentido. ¿Era? Él está al día de eso. Y Quinito, cuéntame una cosa. ¿Está listo para salir allá afuera? Están las nenas encharcadas allá afuera. Exacto. Estamos ya preparados para venderle merengue a la gente. Nada, estamos emocionados al ver que la gente nos está esperando. Y vamos para allá ahora. Quinito, lo que estamos averiguando hoy es una cosa. Estamos con todos los artistas haciéndole la misma pregunta. A ver, que tú nos cuentes cómo fue tu primera vez. Cuéntanos, por favor, para oscuro. ¿Primera vez de qué? ¿Cómo le están pasando? A un vaso sí. La manía, la manía, la manía, la manía. Oscura, pero encendida. Ahora sí me contestaste bien. Ven acá, ven acá. La pregunta es la siguiente. Me tienen que decir cómo fue su primera vez. ¿Cómo fue? A oscura, pero encendida. A oscura, pero encendida. ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo fue la primera vez? A oscura, pero encendida. Bien, a bombazo. ¿A bombazo? Eso es así. A rayos. Mi gente, aquí estamos. Aquí estamos con José Alberto del Canario. ¿Cómo le estás pasando? Oscuro, pero encendido. Déjame quitarme los lentes para poner claro esto. ¿Te vas a quitar los lentes? Y dime una cosa. ¿Cómo fue la primera vez? La primera vez fue fenomenal. ¿Fue tremendo? Oh, pero imagínate. Es tan bien que todavía tengo a Sandra en la cama. ¿Y tú qué me dices? Oscura, pero bien encendida. Y déjame averiguar. ¿Lo tuyo fue oscura, pero encendida? Es la cosa. Oscura, pero encendida. Oye, pues me parece que la primera vez de esta gente fue interesante. Yo le estaba preguntando a los de al frente, a los que cantan, a los que dan la cara, que cómo había sido la primera vez. ¿Ustedes saben de la primera vez de ellos cómo fue? ¿Ustedes me pueden contar así si es verdad el otro lado de la historia? Ellos me estaban diciendo que la primera vez que aquello, pues que les fue muy bien y que qué sé yo. ¿Ustedes saben algo de eso? Todo es chévere. ¿Todo bien? ¿Ustedes lo respetan mucho a ellos? Sí. ¿Sí? ¿Aquí no hay diferentes opiniones, no? No. ¿Tú piensas lo mismo? Yo opino lo mismo. A mí me parece que ellos tienen miedo que no les paguen. ¿Imaginación ahí, tú me dices, la primera vez? ¿Mi primera vez? ¿La primera vez cómo fue? Fue duro. ¿Fue duro? ¿Sí? ¿Ella era joven? No, una mujer madura, una mujer de 28, por ahí. ¿De 28 y tú qué edad tenías, Quinito? No, la verdad. Yo tenía alrededor de 11 años. Un niño, abusaron de mí. Pero nada, fue bonito, fue una experiencia, son las cosas que uno tiene que pasar. Yo muchísimas gracias, Quinito. ¿Y cómo lo estás pasando? Muy bien, muy bien. A oscura, prescindido. Está bueno. Oye, ¿está buena la cosa? Lo que se me había olvidado contarles es que aquí, Quinito, me lo encontré en un callejón oscuro. Eso es lo único que se me había olvidado contarles. Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal y mira en la descripción para seguirnos en todas las redes sociales.